Necesitamos que te lances un pedo enorme esperando que eso contrarreza la actual velocidad de los puertopapelinos. Por eso los frijoles, según el conocimiento popular, son una excelente materia prima para la producción de poderosos pedos. Luego utilizas el tronco para hacerlo tuyo y ¡cha! Todo arreglado. ¿Haces que suene tan sencillo? ¡Ay, tirarme un pun! ¡Qué horror! ¡Pedo! Di las cosas como son. ¡Pedo! Cuando quieras. Que ni se te ocurra contarle de esto a alguien. No. Ahora todos están como en cámara lenta. Vas a tener que encontrar la frecuencia perfecta entre pedos y eructos. La frecuencia perfecta entre... ¡Ay, mi vida es genial! Un poco más de eructo. Ahora un pedo. Otro más. Un eructo. Dos peditos. Eso, por ahí. Otro eructo y medio y ¡perfecto!